Es un honor para mí, un honor, un privilegio el que me tomen así, porque también quiero ser leyenda, quiero tener todos los títulos, quiero ser un modelo a seguir para todos los jóvenes, para que vean que crean en ellos, que pueden salir con la mano en alto, y no nomás en el boxeo, sino en la vida, que pueden salir desde lo más bajo y llegar hasta lo más alto, y quiero ser un modelo a seguir. El lunes voy a regresar al gimnasio, brincando, pegar cuerda, correr, y estar listo. Respeto a nadie en el Rivel Ritz, ni a mi padre respeto al Rivel Ritz. ¿Sú mejor supiste que lo lastimaste en la primera caída? Así es, supe que lo lastimé desde un principio, supe que era cuestión de tiempo solamente para que llegara el knockout. ¿Y ahora de acá a dónde quieres ir? Pues de aquí quiero ir a Mazatlán, así, a comer marisco. Yo creo que Canelo tiene su camino, yo tengo el mío, yo quiero tener los títulos, como dije, yo respeto a Canelo por lo que ha hecho, por la trayectoria que ha tenido, y si sube la división, y se puede hacer, porque no vamos a darle un buen espectáculo a la gente. Increíble, se ve súper bien en las 175 libras, y va a ser un problema muy grande para todos en las 175 libras. No, y la verdad que me gusta porque es muy humilde y es muy fiel. Creo que puedo tomar la pelea de Dimitri Vigol, y como dije, estoy listo para esa pelea. Vieron la actuación que hice, y nadie me había parado así a Zulian Barrera, y soy el primero. Entonces, creen que no soy un light heavyweight natural, pero lo soy. ¿Tú tienes confianza porque Vigol es un monstruo en la superpresidentidad, y los dos que vienen a sus parren con él? ¿Tú tienes confianza de que después de un momento soy el mejor? Porque tengo la habilidad, la fortaleza y la mentalidad siempre ganadora, y el entrenamiento, nadie entrena más fuerte que Zurdo Ramírez, esa es la clave del éxito.